...directo y aseguró que la cancha sintética del Morera Soto es la principal razón de las constantes lesiones en los jugadores, Manu 2. Luego de las pruebas realizadas esta mañana, el zaguero central del Zapriza, el defensor está listo para regresar este miércoles contra el Herediano. Vadilla sería el indicado para tomar el puesto de Maicon Lumaña, quien está con la selección. Ya hoy comprobé que las cosas se han caminado muy bien y que la recuperación ha sido súper importante para llegar al día de hoy con la tranquilidad de que puedo estar disponible para el equipo y el cuerpo técnico. El tema que preocupa al Zapriza es la situación de Alexander Robinson, quien salió lesen. Está mostrando que de momento es garro muscular, una pequeña distensión es de momento lo que se maneja como diagnóstico. Y estamos bastante positivos de que pueda estar listo para el miércoles. Obviamente vamos a tener medidas extremas en el campo de fisioterapia. Para el choque frente a los florences, Zapriza tampoco podrá contar con Gelsin Tejeda, quien aparte de estar sancionado, está convocado a la tricolor.